Estamos aquí para que su hija, su nieta, su sobrina pueda salir de calle, no nos cerrarían las puertas realmente. Entonces entramos más por el tema de salud, por el tema de prevención, por el tema de infección y transmisión sexual, con los que también nos hemos encontrado muchos casos. Y solamente así es como que poco a poco nosotros vamos incorporándonos dentro de las casas, dentro de la vida personal, familiar, de cada uno de estos chicos y chicas. La pareja es un punto muy importante porque dado que vienen ya de una familia completamente desestructurados, encontrar a la pareja y la mayoría de las parejas de estas chicas o de estos chicos son delincuentes, roban y se encuentran en la mayoría de los casos cerca de la zona de intervención, o sea, cerca de la zona donde las chicas están haciendo esta actividad. Entonces, mientras que ellas se están robando, las chicas están siendo explotadas o están atendiendo a los clientes. Entonces, ¿qué sucede cuando la pareja, hay un quiebre con la pareja? Entonces, ya no solamente se involucra el tema de calle, también entra el tema de alcohol, entra el tema de drogas y entra el tema de un abandono total hacia los hijos. La mayoría de estas chicas cuentan, o bueno, tienen dos, tres, cuatro, cinco niños a quienes tienen que alimentar día a día y que en su mayoría de veces no cuentan con un apoyo económico de sus parejas. Y hemos tenido casos en los que las chicas han decidido salir de calle, no porque nosotros les hemos dicho, sino porque han tomado una conciencia de lo que significa valorarse, valorar su cuerpo, de lo que significa tener derechos como mujer, de lo que significa tener derechos como homosexual, de lo que significa quererse, de lo que significa vivir en condiciones dignas. Entonces, cuando ellas han asumido, han tomado conciencia de esto y tienen el apoyo emocional de la pareja, para nosotros es muchísimo más viable que ellas puedan salir de calle. Pero, si en caso la pareja llegara a faltar o las abandona, ellas inmediatamente retroceden diez veces más de lo que han avanzado. Y es muchísimo más difícil volver a retomarlas. Entonces, estamos hablando y nos estamos refiriendo que el tema de la explotación sexual, que mal llamado está, decir, prostitución infantil, se ve o está más referido a un punto, o a un equilibrio más emocional que económico. Eso es algo muy importante, porque la mayoría de los informes que se presentan, tanto, bueno, algunas instituciones que no voy a mencionar, mencionan mucho el tema de pobreza dentro de esto, ¿no? Imaginan mucho a la chica o al chico, hay un prejuicio sobre el tema de pobreza, pero mencionar el tema de pobreza y con ello, mencionar el tema de prostitución infantil, realmente estamos reduciendo el problema. Porque el problema no es un tema económico, va más allá de un tema económico, ¿no? Es un tema familiar, es un tema emocional. Y si la chica no tiene un equilibrio emocional, y más aún se ha sido abusada sexualmente, es mucho más fácil sentir que realmente no sirve, no vale la pena, y que si alguien ya transgredió con su cuerpo, puede permitir ella ahora que otro lo haga. ¿Sí? Entonces, respecto a las policías y al serenazgo, son dos instancias que si bien es cierto, trabajan de la mano, pero son totalmente diferentes, al menos en los distritos que venimos laborando, que es San Juan de Miraflores, Villamena del Triunfo y Villa El Salvador, la relación entre policía y serenazgo son totalmente diferentes. Al inicio, el serenazgo lo que hacía era echarles agua, agredirlas, insultarlas, les lanzaban los perros, y las chicas muchas veces han sido mordidas, han sido agredidas, han corrido, se han desesperado. Bueno, esa era la función del serenazgo. La función de la policía era ir, gritarlas, insultarlas, cargarlas, golpearlas, y subirlas al carro y llevarlas a la comisaría, con la única intención de decirles que si tú quieres salir, eran las 8 de la noche, te llevan a la comisaría, estás a las 9 de la noche allí, y te dicen, si tú quieres salir de aquí y quieres regresar a la avenida, pues aquí está el baño, somos tres, y no nos cobras. Y la mayoría de las chicas aceptaban esto porque sabían que tenían que estar en la avenida a las 2 de la mañana y podían ganar más con un cliente que quedándose en la misma comisaría. Cuando las chicas empezaron a decirnos esto, a explicarnos el porqué, qué sentido tenía que la policía viniera, las recogiera, se las llevara para que las vuelvas a soltar, y en todo caso, por qué a ellas, y por qué no al cliente, si ellas son las víctimas, y es el cliente el infractor, el que está explotando, ellas nos mencionaron esto. Nosotros lo que comenzamos a hacer fueron talleres de sensibilización, tanto para serenazgo y para policía. Pero nos dimos con la sorpresa de que la policía se encuentra muy poco sensibilizada o muy poco vinculada con el tema. Poco les importa si las chicas son explotadas por ellos mismos también, poco les importa si las chicas tienen una realidad completamente diferente a lo que ellos puedan imaginarse. Sin embargo, con la parte de serenazgo nos encontramos que eran muchísimo más flexibles. Entonces, nos hemos encontrado también con miembros de la policía y con miembros de serenazgo que nos han dicho que nosotros estamos como que facilitando el tema de la explotación sexual porque les decimos a ellos que la labor de ellos es de protegerlas más no de agredirlas. Protegerlas en la zona de intervención, protegerlas donde están, ¿de quiénes? De los clientes. Y que en este caso los que están siendo los infractores, los victimarios, son los propios clientes. Y que la solución del problema no está en detener a las chicas, sino en ir al cliente porque es la raíz de toda esta problemática. No es la chica la victimaria. No es el chico el infractor. No son ellos los que tienen que ir detenidos. Son los clientes. Y a raíz de esto surge una ley que es la 28251 que ya existía y que hablaba sobre el tema del proxenetismo, hablaba sobre el tema de prostitución infantil, hablaba sobre el tema de acoso y esto, al ver que era tan ambiguo, que no era claro, ¿sí? Se dio a... Se llevó a una conclusión y era que teníamos que ver con ayuda del Plan Nacional de Acción por la Infancia, teníamos que ver muy bien el tema de explotación sexual y en qué medida podría proteger el Estado a estos chicos, a estas chicas y no verlos como infractores sino como víctimas. Y es así que se cambia o se modifica la ley en el... en la ley 28251 en el año 2004 donde menciona, ¿sí? Hablan en el artículo 179 A habla del usuario o cliente y dice el que mediante una prestación económica o ventaja de cualquier naturaleza tiene acceso